¡Ahhh! ¿Qué estamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No estoy utilizando nada. Mira, te puedes traer ya mismo mi pantalla y todo. Mira. Si no, no estoy utilizando nada. Es toda mi pantalla, mira. ¡Ahhh! Debe ser por el Shugo Console. Debe ser por el Shugo Console, mira. A ver, eso es que se... ¡Oh! Mira. Entonces acá me voy a sacar sin el Shugo Console. ¡Oh! Eso estaría bueno probarlo, eh. No, no, pero eso estaría bueno. Hay que ver así. No, no, no. ¿Por qué? ¡Uy! A ver, a ver qué aparece si te acercas ahí a mi posición. A ver. Tus zapatos son medio besos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Interesante. ¿Vas a ver el Shugo Console? Creo que no va a descuivar totalmente. A ver. Porque según yo, ninguno de ustedes usa Shugo Console. Ay, la. ¡Muy bien! No tengo más. con eso Eh, como va a quedar con bebés ¿Está viendo esto? No me deja Bueno, güey La vi la soltar, parece Ha, 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 ha ¿sabes cuando rea como pego? ¿está malo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ya ahí sí para ello ¡No, no, no! ¿Estoyando? ¡No, no, no! ¡Lo hay que hago! ¡No, no! ¿Puedo preguntar? Se lo tenía así como pata por todo. Toda la felicia ahí pegando. ¿Dónde va que ganó si lo mira? Lo peinó. Una baja. ¿Qué accesorio es hardware? ¡Mmm! Creo que metió por ahí uno de 500 mil. Ahí por ahí, ahí debió haber metido uno de 500 mil. ¿Esto ya sale en grupo o no? ¡Mmm! 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 ¡El video está rara!